Si te vas Porque no agarras tu maleta Y no vuelvas más Si te vas Porque es que has dado tanta vuelta Si te vas, te vas Si te vas Porque no agarras tu maleta Y no vuelvas más Si te vas Porque es que has dado tanta vuelta Si te vas, te vas Puedes llevarte mis caricias Y mis besos Y el manantial de mis recuerdos Para siempre Puedes llevarte las alhajas Y el dinero Toma la ruta que tu creas Más conveniente Pero me dejas Conmigo la esperanza De que sea libre Desde hoy pa' todo el tiempo Pero me dejas Conmigo la esperanza De que sea libre Desde hoy pa' todo el tiempo Libertad 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 Quiero ser libre Quiero mi libertad 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 Puedes llevarte mis caricias y mis besos Y el manantial de mis recuerdos para siempre Puedes llevarte las alhajas y el dinero Toma la ruta que tu creas no es conveniente Pero me dejas conmigo la esperanza De que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Pero me dejas conmigo la esperanza De que sea libre desde hoy pa' todo el tiempo Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Libertad, libertad, libertad Quiero ser libre, quiero mi libertad Quiero la libertad Que te vaya bien